¡Festejo! Dios puso en tus manos el sonido del Perú, por eso la guitarra nadie toca como tú, eres el rey del trino, del rasgueo y del sabor, cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón. Todos los peruanos se pusieron el pentón, la primera guitarra es Oscar y de eso no hay discusión, nadie tiene tu ritmo, tu cadencia y tu compás, con orgullo yo les digo, ¡Hablos! Él es, Él es, Él es Oscar Fabian. ¡Cajón peruano! ¡Qué bonito, Cuerna! ¡Qué buenos pueros! ¡Venna! Gracias maestro, qué grande es usted Y qué bien que en nuestra patria naciera Oscar Avilés Nadie tiene tu ritmo, tu cadencia y tu compás Con orgullo se los digo, a Vilén nos viene igual Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Cuando escucho tu guitarra me lo dice el corazón Avilés es sentimiento, avilés es el sabor Él es, él es, él es Oscar Avilés Dilo como quieras, dilo como es La primera guita es Oscar y no hay nadie como él Él es, él es, él es Oscar Avilés Con mucho amor y sentimiento a Avilés le llevo al mundo El mensaje de mi pueblo Él es, él es, él es Oscar Avilés 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 Es tuyo Perú, mi caudal de sentimientos Hoy Oscar Avilés es algo Para ti Perú, mi agradecimiento Quiero cantarle a mi tierra versos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo, la quiero de corazón ¡Adiós! ¡Adiós!